Y esto es para ti, mija ¡Sigue! Lufo Maravilla de Robin Reviña Quiero que se va, que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Y ahora no puedo, me quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella Quiero que se va, que ya he sido la primera Si no la tengo, no tendré más quien me quiera Porque no puedo, no quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella ¿Para qué? Si no la tengo Porque no sabe que la quise y que la quiero ¿Para qué vivir sin ella? Si no la tengo ¿Para qué vivir sin ella? Si no la tengo Si no vuelvo yo a atender Ya me muero Y si te muero Haré todo lo que pueda Ya me hago Haré que vuelva Para enseñarle Para enseñarle ¿Para enseñarle cómo se quiere Y olvidar todo? ¿Por qué no puedo continuar Y que mal me siento Sin ella? Vamos a estudiar Vamos a estudiar Rabín Rabilla Mayo Pérez Y Lofa 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 ¿Tú quieres que sepa Que no aguanto la tristeza? Que por lo que en día Su recuerdo está en el beso Ahora no puedo Quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella Y que ella vuelva Es la única manera Para que siga Siendo yo como antes Será ¿Por qué no puedo? Y quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella ¿Para qué? Si no la tengo Es que no sabe Es que la quise Es que la quise Es que la quise La quise ¿En qué nosotras? ¿Habrá algo que te lo borre todo? ¿Dónde está el vuelo? Esta llama de paquín que en otro tiempo Soliré tu corazón en un momento Si no la siento Si me vuelvo yo te diré hasta me muero Y si me muero A mi todo esto vive de mi odio Alguien vuelva Para enseñarle cómo se puede evitar todo Porque no puedo continuar y que mal me siento Si no lo tengo